Pues, Carlos, yo desde hace 10 años te puedo decir que mi brújula ha sido el... ¿Ayudaría? No sé si he visto la película del puente de los espías, pero hay un espía ruso que siempre pregunta lo mismo, siempre es... Oye, ¿no le has pegado un tiro a este? O ¿no me has avisado tal? O ¿no te has enfadado? Siempre está la pregunta de ¿no has reaccionado como todo el mundo espera que reacciones? Y el tío siempre responde lo mismo, o pregunta lo mismo, es... ¿Ayudaría que me enfadara? ¿Ayudaría que le pegara un tiro a ese tío? Entonces, siempre me he guiado por el... Ayudaría, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo o cómo sé si esto es lo correcto? Vuelvo a la base inicial de si esto ayudaría, aunque fuera a la persona que está delante mía en la recepción, a tener un día mejor, o a Edu a crear de una manera, o a mí mismo, de forma egoísta, como estábamos hablando antes, me ayuda a tener un propósito, el ayudar a otra persona, o sea, me pongo en mi papel de solamente me quiero ayudar a mí, pero sé que para ayudarme a mí tengo que ayudar a los demás, es una gasolina, ¿no? Que me enciende, pues cojo, ayudo a alguien y eso me hace que yo acelere, ¿no? Edu, ¿sabes cómo ayer empecé el podcast insultándote, verdad? Pues hoy voy a ser... voy a ser justo. No me acuerdo, pero... ¿Ni te acordabas? Pero vale, sí, 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 sí. Me acabas de poner en el mundo. Por la tabla 7 y mis objetos. Ah, no, pero yo se me lo tomé como un halago. Sí, vale, perfecto. Pues hoy me voy a insultar a mí mismo, que igual te lo puedes tomar tú también como un halago, ¿no? Que es, pedí el otro día una barra de dominadas para que me llegase a casa, entonces como aquí las puertas y todo son raro y hay como un tragaluz, historias raras, me llegó una especie de plataforma que yo monté, me puse delante de la puerta y dije, ¿y ahora cómo cojones lo monto? Pero igual estuve como 15 minutos pensando, llegó mi chica y dijo, pues así quizás, y me hizo la cabeza. Así que sí, sí, así estamos. Esa es mi capacidad espacial. ¿Te sientes emasculado? No, me siento idiota, pero es un sentimiento que ha venido conmigo toda mi vida, así que no es nuevo tampoco. Bueno, lo importante, ¿puedes hacer dominadas? Puedo hacer muchas dominadas, demasiado. Bueno, muchas, eso es relativo, eso habría que verlo. Lo más importante, ¿estás haciendo dominadas? ¡Uh! ¡Oh! Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde, cuándo y por qué nos estés escuchando. Estamos aquí en el podcast número 27 y tengo a mi Vera enfrente digitalmente, como siempre, a Eduardo Barreche Uden. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Aquí ando en Phuket con mi amigo Alberto, que se nos une hoy al podcast. Se nos une a Alberto Álvarez, también conocido como Macro Wizard, toda una celebridad en redes sociales. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada, nada de celebridades por aquí. Gracias a otra vez. Nada, bueno, vamos a empezar con la clásica pregunta, pero antes voy a dar un poco de background. Bueno, aparte de, como decíamos con la coñita, Alberto es de Macro Wizard, una celebridad en redes sociales con cientos de miles de seguidores. Bueno, tengo una cosa, a mí me ha decepcionado bastante, porque yo cuando vine aquí a Tailandia con él, esperaba que nos hicieran una sponsorización de las proteínas aquí tailandesas o algo, pero no. Nada, no, no. Hemos tenido que pagar por ellas, hasta el punto de que, bueno, no sé si, nosotros ya subimos una historia, no sé si la viste, cada vez que vamos al Family Mart, nos llevamos 15 batidos de proteína a estos pequeños. Les dejamos sin proteína, macho. O sea, que al final los que sponsorizamos somos nosotros a la proteína esta. A ellos. Meiji se llama, ¿no? Meiji, japonesa, además. Bueno, pues eso, aparte de esos cientos de miles de seguidores, tiene un libro con un éxito brutal, ya entraremos, y sobre todo, y yo creo que aquí es lo más importante, que ha ayudado a cientos de personas, a miles de personas, y sigue haciéndolo cada día con todo el contenido que sube, con sus libros, con sus planes de nutrición y con todo aquello que nos va a contar hoy. Así que, Alberto, bienvenido. Espero que te lo pases bien, porque nosotros nos lo queremos pasar muy bien y que nos cuentes muchas cosas. Y ahora sí, Edu, ¿por qué traemos a Macro... Por cierto, una pregunta. Voy a copiar a Broncano. Alberto, ¿cómo prefieres que te llame? ¿MacroWizard o Alberto? Alberto, 100%. Alberto, vale, perfecto, perfecto. Bueno, Edu, entonces, ¿por qué traemos a Alberto? Pues te lo va a explicar Alberto con una entradilla que le voy a dar yo. Y es que te va a explicar, y esto a algún le va a explotar la cabeza, y no sé si lo ha explicado antes, yo creo que sí, pero... El real significado de MacroWizard, y no es por los macros. ¡Ostras! Sí, a ver. Pues, y esto viene de una parte de economía que odiaba, cuando estudié administración de empresa y todo esto, que lo dejé, es macroeconomía, ¿no? Y ahí me explotó la cabeza de, ah, hay una macroeconomía y una microeconomía. Y la macroeconomía envuelve a la micro, con lo cual significa que esto es más importante que el otro, que no significa que el otro no sea importante, es que es más importante, más relevante. ¡Oh, ok! Yo empecé a pensar un poco en cómo englobar todo eso en mi vida. Y llegamos a esto, al MacroWizard, que es lo realmente importante, ¿no? O centrémonos en las cosas importantes, que he empezado por la nutrición, he empezado por el tema de macronutrientes y todo eso, pero voy a ir escalando, o voy escalándolo a mentalidad, cómo modificamos un poco nuestro comportamiento y todo esto, ¿no? La vida diaria, qué es lo realmente importante, y cómo podemos afectarlo con microacciones. Eso es, el juego de muñecas, no rusas, donde cada vez, en este caso es al revés, en vez de construir, vamos construyendo por encima de eso, ¿no? Edu, ¿quieres añadir algo al por qué lo traemos? Porque además es una historia fascinante que no os conocéis desde hace mucho tiempo y sin embargo estáis ahí compartiendo prácticamente habitación en Phuket. Pues mira, nos conocemos desde diciembre, que nos presentó Pedro Vivar, un salido desde aquí a Pedro. Un grande Pedro. Que por cierto tiene un podcast muy bueno, para los que escucháis podcast en castellano, Emotion Me. Bien, y nos conocimos en diciembre y encajamos muy bien desde el principio y luego resulta que cuando surgió todo esto del coronavirus, Alberto estaba en Japón, yo estaba en Indonesia y nos pusimos a hablar porque estaba todo el tema muy complicado para volver, en España empezaban con la cuarentena, todas las medidas restrictivas y tal, ¿no? Y entonces yo iba a ir a Bangkok, yo estaba en Indonesia pero iba a ir a Bangkok y le dije a Alberto, tío, si estás teniendo problemas con cancelaciones de vuelos desde Japón, porque le cancelaban vuelos un día tras otro y tal, le iba a hacer una cosa, quedamos en Bangkok y en Bangkok revaluamos la situación, a ver si nos quedamos por Tailandia, si está más tranquila la cosa o si ya nos volvemos a Europa. Y cuando coincidimos en Bangkok, estuvimos viendo, en ese momento, Tailandia estaba muy tranquilo y dijimos, tío, pues es una oportunidad muy buena para irnos a Phuket, que es una zona de playa y tal, tranquila, y bueno, pues dedicarnos a crear, ¿no? Es decir, como esta gente que hace como un retiro, rollo espiritual, nosotros lo hicimos como un retiro creativo. Bill Gates, para los que no lo sepan, una semana al año se va a un retiro él solo, se desconecta de todo el mundo y lo único que hace es llevarse libros. Y esto lo hace para desarrollar su creatividad y tener ideas. En lugar de estar todo el día corriendo la carrera de las ratas, intenta que, vale, me salgo de todo esto, lo puedo ver desde fuera y cojo perspectiva. Entonces, Alberto y yo aquí lo que quisimos hacer es, vale, nos vamos ahí, y, pues eso, bouncing ideas, compartimos ideas y tal, y de aquí surgió todo esto de las muñecas rusas, de la pelota y la mermelada, de la teoría del iceberg, el bambú y la montaña, y un montón de teorías más, como esta ultimante... Alguien me ha comentado hoy, e-mails y tal que recibimos, de, o sea, que podéis, no podéis parar el cerebro, estáis jugando al FIFA, porque una de las analogías viene del FIFA, y estáis pensando en analogías sobre el FIFA, sois unos capullos, literales, de que no podéis apagar el cerebro, macho. Y me lo han comentado varias personas ya, con el tema de cómo eliges tu entorno, y cómo creas situaciones para ponerte en otras, en movimiento, ¿no? En un dinamismo mental que a lo mejor no estás, o en una sintonía mental que no estás, si estuvieras en tu entorno normal. Es que una cosa guay que nos ha cuadrado Alberto y a mí es que tenemos muchas influencias similares, escuchamos los mismos podcasts, algunos de nuestros mentores reales, bueno, reales digo, personales o virtuales coinciden, o son de la misma escuela, y luego cada uno tiene sus propias influencias. Entonces, claro, lo bonito de eso, lo bueno de eso es que estamos en la misma sintonía, es como si yo quiero escuchar la radio, tengo que poner una sintonía en concreto, o sea, los 40 madrías eran 93.9, si pongo la 104.3, escucho la máxima. Entonces, Alberto y yo estamos en la misma sintonía en los 40, pero a lo mejor su canción favorita y la mía no es la misma, algunas cambian, entonces pues hay ese intercambio de ideas que cuadra porque sintonizamos la misma onda, pero tenemos una serie también de influencias y experiencias diferentes. Sí, además, también, esto lo hemos hablado anteriormente, que las musas, hablando de creatividad y de arte, no vienen, vale, me siento, te paras a sentar y venga, que llegue, ¿no? Llega hablando y mucha gente es lo que espera tanto en su día a día, en su trabajo, como creando, pintando, escribiendo o lo que quieran hacer. Todo empieza por un primer paso, ese primer paso puede ser estar jugando al FIFA, tener una idea, parar el FIFA, sacar un bolígrafo, un papel y empezar a desarrollar. No tiene por qué haber un momento en el que no, ahora es el momento de pensar, no, ahora es el momento de descansar. Se pueden mezclar las dos cosas, ¿no? Me gusta esa analogía que has hecho ahí y esa aclaración porque es como estar sentado en el sofá esperando que tendrán las ganas de entrenar, ¿no? Es decir, no va a pasar. O te mueves y das un paso y das paso, o ves un escalón y te puedes hacer flexiones, o no te va a apetecer de entrenar. Entonces, lo que pasa aquí es que, claro, no es, tú imagínate, si yo estuviese en Madrid y quedo con Alberto una hora en plan de, tío, vamos a que se nos ocurran ideas, probablemente llegues ahí y tengas un bloqueo mental porque vas con la presión de que se te ocurran ideas y tal. Y aquí a lo mejor estamos dando un paseo para ir al Family Mart a comprar botes de proteína y estamos hablando de no sé qué y ese no sé qué te lleva a otra cosa, nos metemos por un charco y empiezan a salir ideas de cosas. Entonces, claro, si tú lo piensas, vale, salen muchas ideas, pero es que estamos ahora mismo 24 horas al día juntos. Entonces, esto es como cuando miramos el tema ahora del virus, ¿no? Relativo a poblaciones. Claro, 4.000 infectados para 2 millones es lo mismo que 4.000 infectados para 100 millones, ¿no? Entonces, claro, no salen tantas ideas por hora, pero pasamos muchas horas juntos y pasamos horas también en las cuales el punto de creatividad puede ser muy alto porque estamos descansados. Por ejemplo, estás jugando al FIFA que estás descomprime, estás tranquilo, estás relajado y te salen ideas o por la mañana te acabas de levantar, todavía no has visto tus emails, no te has metido en jarana con el día, tienes la cabeza libre, empiezas a tomarte un café, oye, pues mira, el otro día me ha contado un amigo esto, pum, sale una idea. Y de ahí voy a empezar a hacer preguntas aunque tenemos una especie de guión, pero como siempre a la mierda, venga, vamos a... No te lo da en la cámara ahí. Os voy a hacer una pregunta, una sola palabra que tiene muchas derivadas, que es cómo. Lo primero es cómo sabemos cuáles de esas ideas son buenas y cuáles no, y sobre todo cómo, mejor dicho, qué hacemos con esas ideas, no cómo, cuál es, pregunto primero a Alberto y después a Edu, que es cuál es ese proceso de vale, esta idea me gusta o no me gusta, después cómo la ejecuto, cuál es el plan de acción. Pues, Carlos, yo desde hace 10 años te puedo decir que mi brújula ha sido el... ¿ayudaría? No sé si has visto la película del puente de los espías, pero hay un espía ruso que siempre pregunta lo mismo, siempre es, oye, no le has pegado un tiro a este, o no me has avisado tal, o no te has enfadado, o no te... Siempre está la pregunta de, no has reaccionado como todo el mundo espera que reacciones, y el tío siempre responde lo mismo, o pregunta lo mismo, es, ¿ayudaría que me enfadara? ¿Ayudaría que le pegara un tío a ese tío? Entonces, siempre me he guiado por el ayudaría, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo, cómo sé si esto es lo correcto? Vuelvo a la base inicial de si esto ayudaría, aunque fuera a la persona que está delante mí en la recepción a tener un día mejor, o a Edu a crear de una manera, o a mí mismo, de forma egoísta, como estábamos hablando antes, me ayuda a tener un propósito, el ayudar a otra persona, o sea, me pongo en mi papel de solamente me quiero ayudar a mí, pero sé que para ayudarme a mí tengo que ayudar a los demás, es una gasolina, ¿no? Que me enciende, pues cojo, ayudo a alguien y eso me hace que yo acelere, ¿no? Entonces, el cómo yo lo guío mucho en ayudaría, es este material útil, por eso, a lo mejor, miran mis redes sociales o mis e-mails, no hay fluff, no hay relleno, no te pongo una foto mía en una piscina en Tailandia, en plan, mirando al horizonte, para mí eso no me importa nada. Probablemente por eso no estáis patrocinados en Tailandia ahora mismo. Puede ser también, porque tendríamos que cambiar a la estrategia si quisiéramos conseguirlo. Un saludo desde aquí a Frozista Tailandia. Joder, macho, últimamente con la marquita. Vale, y ahora vuelvo a hacer la primera pregunta a Edu y ahora a todos, a todos. Edu, ¿cómo sabes tú cuál es? La idea. Yo realmente no sé qué idea es buena, yo simplemente es explore ideas. Hay una frase que tú mismo dices, que vamos a compartir con el público, muchas veces Carlos me manda audios para cosas que vamos a hacer en Etos y me dice, yo la lanzo y tú bateas. Que es como, yo la tiro, porque además, eso me gusta mucho porque es como una analogía de la pelota y la mermelada, porque al final es, yo la tiro y si no es buena bola la dejas pasar, si es buena bola bateala. Entonces es un poco, y ahí se unen que los dos tengamos que coincidir en esa idea. Si uno de los dos no lo ve claro y si es una bomba los dos diremos, hostia, bomba. Ahora, cuando son ideas que digas una idea muy potente, ayer estuve leyendo en Factfulness de Hans Roslin una cosa que me pareció brutal y es que dice que hablaba de la pobreza y la riqueza en los distintos puntos del mundo y tal y de cómo le parece acojonante, desde aquí, perdón papá por los tacos, ya lo sabes, le parece acojonante, lo repito, que las empresas de higiene femenina, o sea, véase de tampones, de compresas y demás, se centren en intentar sacar la megacompresa fina que te puedes poner con licra y no se ve, la compresa superfina que puedes llevar con un bikini y jugar al boliplaya con ella, cuando la población del mundo que te puede comprar esa compresa es mínima y sin embargo no se centra en sacar compresas más duraderas, más fuertes y a un mejor precio cuando ahora mismo poblaciones como India o China tienen un poder adquisitivo suficiente para comprarte compresas y tienes una población mucho más grande allí, ¿no? Entonces, ahí el punto es, lo que quiero sacar con esto son dos cosas, una, cuando dice Alberto lo de si esto va a ayudar, ¿no? ¿A cuánta gente puede ayudar esto y realmente va a generar un cambio? Es decir, que tú puedas llevar una compresa con licra, ¿a cuánta gente te va a ayudar? ¿Y realmente te va a ayudar mucho? ¿O que yo, por ejemplo, ponga compresas a mejor precio en India y a lo mejor una mujer que tiene que estar trabajando todo el día sacando adelante una familia de ocho hijos y necesita una compresa que aguante todo el día en un momento dado y necesita poder comprarla? Eso es un cambio. No que tú puedas jugar al boli y playa a lo mejor con tu compresa, pues mira, si no juegas al boli y playa un par de días al mes, entonces bueno, ya vayas a ser un machista con esto, vamos, que se entienda bien lo que quiero decir con esto. Hay una doble realidad aquí, creo, si puedo hacer un pequeño inciso, que es el modelo Tesla, tío. O sea, tú puedes preguntarte el por qué una empresa se dedica a todos los recursos a hacer la compresa con Likra y no sé cuánto solo para este pequeño sector de la población y está ignorando al gran sector que lo pide, a la gran demanda. Sin embargo, puede ser una estrategia para salir del vuelo, es decir, vale, yo soy una empresa pequeña, sé que necesito capital para crear a tan gran escala, con lo cual me voy a poner el nicho de las mujeres que en este caso tienen dinero y tienen recursos y quieren estar guapas y no sé qué y sentirse cómodas en esta época de su vida, en esos momentos, capitalizo eso para luego la segunda fase de sacar a la gran demanda. Entonces, de nuevo, es una doble realidad, todo es válido, ¿no? Sí, sí. Hablando de, llamémoslo procesos disruptivos, creo que aquí hay tres personas, pero nos vamos a centrar en vosotros dos porque básicamente sois... No, no, tú. Feel free, feel free to... Feel free, vale, perfecto. Estamos tres personas aquí, pero, vamos a centrarlo ahora en Alberto, que nos ha pasado un poco lo mismo, que es, tengo una idea, tengo un leitmotiv, tengo algo que es totalmente disruptivo con lo que es mi vida actualmente, pero que realmente me gustaría poder llegar a hacer eso. Entonces, entramos en lo que tantas veces hemos hablado Edu y yo, bueno, entre nosotros, y por otro lado se ha publicado mil veces, que es la ingeniería reversa, ¿no? es, vale, sé que quiero eso, cómo narices llego hasta allí, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso para ti, esa disrupción con tu vida? Y sobre todo, cuéntanos el background, dónde era, de dónde venías, dónde estabas, dónde nace esa idea. A mí una cosa que me molaría mucho saber es cómo era el Alberto de aquel entonces, o sea, es decir, cómo era el gusano que luego llega mariposa, ¿no? Porque va a haber muchos gusanos, entre comillas, escuchando esto, que quieren llegar a ser mariposa, con lo que sea que significa para ellos ser mariposa, puede significar muchas cosas distintas en muchos proyectos distintos de vida y esa parte de qué es lo que te inspiró y qué acciones tomaste y el pasito a pasito, yo creo que eso puede ser muy potente. Vale, vamos, volvemos al 2006 en el que Alberto con 16 años se va a Irlanda y se va porque por una falla familiar o una sensación mía propia de decir no me siento bien aquí, no quiero esto y creo que hay más vida fuera de mis colegas de aquí de la playa, el estar no sé dónde bebiendo los sábados y ya está, y no ir al colegio ni al instituto ni nada porque pasaba del tema. Entonces, voy a Irlanda, gracias a estar expuesto al inglés durante toda mi vida, toda mi infancia, tenía Eminem a Linkin Park en los oídos, me doy cuenta de que sé hablar inglés, o sea, llegas a Irlanda y es como hey, how are you doing? I'm good, you? How are you doing? Y yo, hostia, sé hablar inglés, ¿no? Luego lo vas poniendo obviamente, pero la primera impresión fue de me meto en un hostel y esto es supervivencia pura y dura, o sea, es qué presupuesto tengo, cuál es mi intención, que en ese momento era salir a largo plazo y salir, lo único que no querías, tenía muy claro lo que no quería, que era volver a quedar con mis colegas todos los sábados a ponerme ciego en la playa de la Maravieta en Málaga. Eso es lo que tenía muy claro y no quería seguir engañando a mi familia con las notas y no me apetecía lo que estaba haciendo, ¿vale? Si no te apetece lo que estás haciendo tienes que salir adelante de alguna manera. Para mí salir adelante era irte a Dublín, te coges una cama en un hostel y a la vuelta de la esquina había un McDonald's por el que pasé dos o tres veces varios días, era inevitable y al final, pues claro, en aquella época también pesaba 65 kilos más que ahora, 70 kilos más que ahora, estaba enorme y mis hábitos alimenticios eran de precisamente McDonald's, pizza, ta, 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 o sea, podemos ver aquí un factor común que es un chico perdido como todos con 16 años que se deja llevar por la corriente pero que de repente se encuentra con que se engancha en una rama y esa rama pues le da una perspectiva distinta a lo mejor mientras todo el mundo va con la corriente yo me engancho en esa rama y miro y veo de repente una pequeña hoja que se cae al agua y que va por otro lado y digo, se puede ir por otro lado solamente tengo que a lo mejor pesar menos o moverme de otra manera y elijo tirar por ahí ¿vale? Total, dos días o tres pasan al final ya me puede por dentro el distrito de supervivencia y me voy a McDonald's y pregunto knock, knock, knock oye, vivo aquí al lado tengo 16, 17 años se puede trabajar aquí en Irlanda de forma legal y me cogería y tal pasé entrevistas y esto y pum a la semana así estaba dentro y empecé a trabajar en el McDonald's de ahí es una vida más o menos normal ¿no? empiezas a bueno, eres adolescente te desarrollas un poco más profesional coges algo de estudios on the side part time para aprender pues yo me metí en administración de empresas pasé la prueba de acceso todo el rollo todo esto al final te das cuenta que tampoco es lo que querías hacer pero bueno hay que estudiar en ese momento es una esponja y absorber todo lo que puedes y seguimos igual por el río seguimos por la corriente en la que yo de repente me doy cuenta de que no quiero un papel en la pared que me diga que soy master o MSc de business administration no, lo que quería era aprender a montar en la empresa y lo que estaba haciendo en ese momento no me estaba enseñando me estaba enseñando más el trabajar en el McDonald's el hacer hamburguesas el hacer pedidos el pegarme al manager el contar cajas el quedarme 4 horas más cuando nadie me lo pedía el cogerla sobre todo la actitud de coger la fregona aunque tú fueras te vas promocionando y todo eso tú eres imagínate shift manager no manager de turno no tendrías para coger la fregona podría decirle a alguien yo coge la fregona y limpia eso me salía de dentro era como igual que cogí la fregona y me fui a Herlanda metafóricamente pues cojo la fregona lo limpio y ya está y solucionado el siguiente problema entonces no sé si aquí y esto lo hemos hablado Eru y yo esta semana un montón de veces si aquí parte de de genética o parte de de alguna impresión dentro de ti de decir no tú estás un poco hardwire estás conectado para ser así para tener esa actitud o simplemente mi instinto de supervivencia me hizo ver muy pronto que la actitud define mucho más tu camino que tu genética o que el talento o que lo que lo que tengas ya como un pasaporte de no no este tío viene con esto vale sí sí yo vengo con esto pero yo puedo engancharme la rama y ver como esa hoja se mueve intentar replicar ese movimiento entonces ha habido mucho de replicar movimientos de los demás y replicando movimientos uno tras otro pues llegamos hacemos un fast forward a moverme a Londres a seguir pesando un montón de peso y poco a poco escalando en esa escala social de trabajos ¿no? sales del McDonald's te metes en Massimo Dutti en Inditex te metes a Tommy Hilfiger sigue siendo más o menos pero es una marca un poco más upscale un poco más de glamour eso es y estamos ahí no sé qué no sé cuánto y de repente llega un mayo creo de 2010 o no bueno un mayo de 2011 digamos más o menos se me confunde el timeline pero por ahí y me llega un email de Apple Inc en el que pone nos gusta tu perfil no sé qué no sé cuánto tal 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 déjanos un número de teléfono actualizado que queremos hablar contigo y lo primero que pensé fue como esto es spam o sea Apple me manda a mí un email queremos contactar contigo esto es el típico nigeriano que me va a pedir dinero lo que estaba en calle exacto o eso o he hecho algo raro en el iPhone o yo qué sé no sé qué coño he hecho pero ahí aquí oye mira déjame tu teléfono que vamos a mandar a la garda por ti sí vamos a mandar a la garda por ti esto ya era en Londres esto ya era en Londres a Londres bueno y total que mando el teléfono y me llama a las dos horas Paul más que voy además que no va a ver esto pero bueno un saludo amigo mío y me dice hola Alberto me encantaría que actualizaras tu perfil que está ahí subido desde 2006 y me ha encantado mucho un párrafo que pones en tu perfil y obviamente sé que has estado haciendo cosas hasta la fecha de hoy con lo cual ponme lo que has estado haciendo porfa lo reviso y si sigo con la misma impresión tengo noticias para ti claro la impresión es como wow ok en algún momento en el 2006 en un cibercafé de estos que estaba yo después de estar trabajando o lo que sea que me iba al cibercafé a seguir investigando por en cuenta solté el currículum en Apple sin saberlo y o sin yo colarme y total que me llama Paul no se nos manto efectivamente ven mi perfil me llaman a entrevistas paso entre 7 y 9 entrevistas yo no me acuerdo muy bien cuantas pero paso un huevo de entrevistas y eso me hace entrar en la empresa allí en Londres y el cambio de paradigma es brutal porque de repente te das cuenta de que no tienes que seguir una escala social ni un camino seguido el el ethos nunca mejor dicho de Apple es como todos sabemos stay hungry stay foolish y además no es de cara a la galería para mi es el mejor trabajo que he tenido en mi vida el mejor trabajo que tendré incluso el mejor que tengo ahora que yo me he creado por mi pero yo no lo veo como un trabajo creado esto también lo lo alargaremos luego un poco más a que significa cada cosa pero es la mejor experiencia laboral que he tenido la mejor familia laboral que he tenido y no es porque vendan cosas guapas nada es porque cambian el mundo con innovación con ideas y con guts tío y con coraje sabes decir que hay que traer las piedras del no sé dónde de Italia de una mina de Italia para que todas las tiendas tengan una congruencia y todo el mundo se sienta en casa y tal 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 no lo hacemos porque sea fancy ni lo hacemos porque mira cuánto dinero tenemos no te lo explican llegas y dices no mira es que esta línea que está aquí en la tienda si de aquí hasta el fondo no está perfectamente recta significa que nosotros no cuidamos los detalles entonces quiero que por favor que levantes todo el suelo y lo vuelvas a rehacer y esto es periódico que lo hicieron en la tienda de Stratford donde yo iba a abrir en Londres entonces retrasamos dos semanas la apertura porque había una línea que desde la puerta hasta el final de todo el local no estaba perfectamente recta imagínate todo el mundo las manos a la cabeza de what the entonces creo que ahí está el cambio de paradigma que me hizo a mí o sea ya venía con inercia ya venía siguiendo la corriente pero ahí fue el que me abrió múltiples vías de camino de decir vale hay muchas formas de hacer las cosas solamente tengo que hacerlo de forma excelente que cada uno define lo que es excelente en el camino que elija y ahí ya empecé a pues un montón de influencias Tim Ferriss empiezas a ver un poco fuera de esa carcasa pero ese fue el catarista de pum puedes ver múltiples caminos solamente tienes que hacer y además sabes que vas a hacer bien el camino que elijas porque te están inculcando así está dentro de tu DNA de tu ADN yo esto que me has dicho me vienen dos cosas a la cabeza una la excelencia no es un acto es un hábito eso es lo que es Apple en ese sentido y dos me ha gustado mucho el concepto que has dicho de meritocracia o sea el concepto de da igual de donde vengas o esto o lo otro o sea allí es una meritocracia si tú si tú pones la excelencia como hábito en tu vida que es lo que ellos buscan para su empresa efectivamente además de Apple hay un montón de lecciones que aprender igual que de todos pero bueno no contratan por skill no contratan por habilidades no contratan por obviamente si aplicas a un puesto de ingeniero senior de iOS pues tienes que saber programar al menos es el requisito de entrada mínimo o si eres un manager pues tienes que saber manejar y liderar equipos pero el cómo eres o el quién eres importa mucho más que lo que sabes porque lo que sabes se te puede enseñar y me lo han demostrado a mí múltiples veces me han dicho tío esto no tienes ni idea de esto tú crees que tienes idea pero no tienes idea mira te lo voy a enseñar y he aprendido mogollón pero el cómo soy yo no me han cambiado al revés me han multiplicado cómo soy yo esto a mí me recuerda antes hemos estado hablando de lo de las distintas influencias que tenemos tú y yo y cuáles coinciden y cuáles no y en UPE en Ultimate Performance esto es exactamente así y de hecho el CEO Nick habla mucho de esto de bueno de cada 100 aplicantes de UPE solo uno se tiene en cuenta para ser contratado ni siquiera que contraten a uno y hay que pasar una serie de pruebas y tal entonces obviamente los conocimientos que tengas tienen una cierta importancia pero lo que dicen en UPE y siempre han dicho es yo te lo puedo enseñar todo pero yo no puedo cambiar quién eres entonces ese es el punto eso es lo que me recuerda por eso cuando hablamos antes de por qué Alberto y yo hemos coincidido bien una de las grandes influencias que Alberto tiene en su forma de ser y de operar es Apple por lo que he visto yo en el tiempo que le he conocido y porque recurre mucho y en Apple se hacen las cosas así y en Apple esto y entonces él lo tiene eso ya metido en su cabeza porque la excelencia de Apple él se la ha llevado consigo a cómo él opera ahora con su propio negocio y su propia vida y a mí eso me recuerda mucho cuando yo digo en UPE se hace esto así en UPE esto es tal porque es ese mismo concepto de llevarte el orgullo de la marca de Apple o de UPE en el pecho que luego ya lo haces tuyo ahora ya es el orgullo de llevar Macro Wizard en el pecho el orgullo de yo soy Alberto Álvarez entonces Alberto Álvarez opera de esta manera tengo una responsabilidad para conmigo mismo y con la gente que confía en mí para actuar de determinada manera efectivamente es un badge es una etiqueta es un escudo es un escudo eso es un escudo de un equipo que representas y al final estás representando de ti mismo estás tu marca personal pero no es representas en plan voy a cambiar como soy 100% para aparentar algo no es soy así y voy a intentar encontrar la tribu con la que yo cuadro así o que ellos me encuentren a mí y al final de Macro Wizard empieza de esto empieza de voy a quitarme máscaras de en medio y corazas y carcasas de ego y tonterías de ya está escrito ya lo han dicho solamente copio a la gente de inglés tal 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 me expongo totalmente y lo que hago es mientras estoy trabajando en Apple empiezo a unirme a gente virtualmente que está en ese mundo a Tim Ferriss a Seth Godin a Andy Morgan a Sol Orwell a un montón de gente que te inspira que dices wow me encantaría seguir ese camino que no tiene nada que ver con el que estoy haciendo ahora pero parece guay y parece que ayudan a un montón de gente y parece que están orgullosos de lo que hacen sobre todo eso sobre todo lo ves y dices sacan el pecho la postura que tienen me gusta y eso significa que esa persona está feliz y con lo cual si una persona está feliz puede hacer felices al resto y te inspiras de ellos y el badge of honor el escudo es tío voy a coger lo que hace Tim Ferriss que me gusta voy a descartar lo que no voy a probarlo voy a ser un guinea pig voy a experimentar conmigo mismo y sigo adelante entonces hay muchas cosas yo soy una mezcla un engendro de todo eso de Richard Branson de Seth Godin de Sol Orwell de Tim Ferriss de un montón de influencias pero al final tienes que coger tú la del pico y pala y ir labrando tu camino y luego gracias a tener esa influencia pues con el pico me encuentro a Edu por ejemplo porque todos hemos ido labrando ese camino y de repente oh hostia y tú que haces aquí seguro que te ha enseñado a Tim Ferriss a llegar aquí porque aquí solo puede llegar la gente que ha visto a Tim Ferriss porque esto que estás diciendo esta forma que tienes de operar me resuena mucho porque viene de aquí o viene de allá o tú esto lo conoces también voy a salir un poco por la vía de servicio para recalcar algo que me gusta de ambos dos que es mucha gente cuando se vuelve emprendedora no se ve las comillas porque no estáis viéndolo o escuchándolo pero estoy poniendo las comillas empieza por algo muy básico que hemos hecho todos yo no lo he hecho y vosotros veo que tampoco pero mucha gente lo hace que es echar pestes de las grandes empresas donde han estado o de las empresas donde han estado porque me tratan como un número porque no soy más que no sé qué entonces eso dice también mucho no por dejar de ser una cosa para ser otra tú eres mejor que el otro simplemente aprende y absorbe todo lo positivo de donde has estado incluso lo negativo para no volver a repetirlo eso es de hecho una de las cosas que puedes leer de Apple es jamás hablamos de la competencia ni mal ni bien es es que no hay competencia es que claro es cambiar el paradigma totalmente no hay competencia nuestra misión es dejar el mundo mejor que lo encontramos ¿crees que hay competencia en esa misión? es que si hay competencia en esa misión está el mundo al revés yo además ahí creo que cuando has dicho eso de la gente que critica a otras empresas yo creo que ahí hay dos fallos de concepto el primero es el por qué te uniste a esa empresa y es una cosa que hablábamos antes Alberto y yo fuera de micrófono que hablábamos de que cuando estás en tu década de los 20 lo mejor que puedes hacer es trabajar para empresas o gente de la cual vayas a aprender mucho te puedas impregnar y te puedas llevar eso contigo el resto de tu vida independientemente de que te quedes en esa empresa o no tu misión de los 20 a los 30 digamos sería aprende todo lo que puedas y eso puede implicar distintas empresas puede implicar una sola puede implicar a lo mejor incluso eliges una empresa no por esa empresa sino por el manager en concreto con el que vas a trabajar porque quieres aprender de esa persona lo que sea entonces creo que una persona que se va echando pestes es porque no ha entendido bien esa parte eso o no coincide conmigo en esa forma de verlo y la segunda es conocerte a ti mismo es que a lo mejor Alberto por ejemplo en un momento dado se da cuenta de que es un poco un Mavic y que él quiere hacer su propia historia bajo su propio ritmo y los pasos a los tiempos que los quiere dar él y no tiene nada que ver con que Apple sea mejor o peor sino que en Apple tienes que formar parte del equipo tú imagínate pues eso en Apple eres un jugador de fútbol y a lo mejor tú quieres ser un jugador de tenis y entonces tú quieres pues esto depende de mí y depende de mí para bien y para mal y con lo que he aprendido en este equipo ahora yo quiero probar mi propia suerte aquí y no tiene que ver con que ese equipo sea mejor o peor tiene que ver con que a lo mejor tú eliges que voy a cambiar de deporte y quiero probar otra cosa distinta perfecta analogía perfecta analogía y además es como te sientes en 2014 o así ya llevaba varios años en Apple llegó el momento en el que todos los días estaba haciendo cosas y hacía cosas muy chulas haces una implementación como decía Edu oye vamos a ayudar a Ducati a vender sus motos de forma más interactiva antes de que el iPad fuera cool antes de que el iPad se estuviera en toda la mano de todo el mundo de que venga un cliente a una tienda y pueda interactuar con un dispositivo digital con un cristal y elegir toda su moto y ver su moto en tiempo real aquí y pedirla ¿sabes? eso antes era te explotaba la cabeza ¿no? y bueno así estabas haciendo eso y estaba pensando en ¿qué hago aquí? ¿no? y ¿por qué estoy aquí? y podría estar haciendo otra cosa podría estar en otro sitio podría aportar otra cosa eso que dices del iPad a mí me explotó la cabeza en Kuwait cuando porque fue la primera vez que me pasó básicamente cuando voy a un restaurante y me dieron un iPad para ver el menú entonces puedo ver exactamente lo que me voy a comer con fotos me pareció brutal y en Kuwait todas las cafeterías y todos los restaurantes al menos todos los que son medianamente buenos tienen iPads y dije ¿esto por qué no lo hacemos en Europa tío? porque simplemente eso primero me incitaba a comprar más cosas y luego la percepción de calidad del servicio nada que ver pues esto es lo que lo que hacía yo en Apple el equipo de empresas de Apple efectivamente sí, sí y este episodio está patrocinado por Programa 12 ¿llevas tiempo queriendo perder peso? ¿crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿estás harto de intentarlo y solo oír el típico deja los carbohidratos mátate a correr el problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía? Programa 12 tiene la solución con más de 3.500 clientes en los últimos años puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú en Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando ¿te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? entra en Programa12.com y descubre si es para ti a la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento y bueno retomando un poco decías que escuchabas mucho a Tim Ferriss a Seth Godin a Tony Robbins gente que tenemos muy en común ¿dónde y cuándo? y bueno no tanto el dónde sino cuándo empieza ya no la idea de hacerlo sino cuándo tomas la decisión de bueno venga hasta aquí cuando el dolor la resistencia esa cuando esa mente reptiliana esa que tenemos de ataque de decir no me gusta no me gusta no me gusta era mucho más ruidosa que la otra cuando estaba en Apple o estaba haciendo cualquier otra cosa y estaba quiero hacer otra cosa quiero hacer otra cosa tendría que estar escribiendo un artículo tendría que estar no sé qué tendría que estar replicando lo que ha contado Tim en la entrevista de no sé qué tendría que estar probando esta táctica tendría que estar probando tendría que estar creando contenido básicamente porque la gente además estaba pegándome en la puerta de tío has perdido 65 kilos has cambiado completamente tu vida te fuiste a Irlanda solo y casi sin dinero no sé qué en el momento y ahora estás aquí y ha vuelto a España y ahora vuelves a entrar a Londres no sé qué o sea se te aparenta o se te ve un poco exitoso desde fuera porque en éxito cada uno lo definimos pero se te ve así ¿cómo lo estás haciendo? y había un montón de gente en mi círculo cercano que me estaba preguntando ¿cómo lo estás haciendo? y yo me sentía una roniquita en plan pero si no estoy haciendo nada todavía o sea no estoy haciendo nada comparado con lo que tengo en la cabeza que quiero llegar a conseguir hacer ¿no? entonces llegó un momento en el que dije o lo hago o me voy a acoplar tanto porque ya estaba muy cómodo ya no la pirámide de necesidades de Maslow ya estaban todas cubiertas y podía quedarme perfectamente ya no de brazos cruzados pero sí de brazos abiertos de venga voy a ayudar voy a hacer lo otro voy de 9 a 6 y ya está para el resto de mi vida o sea podría estar ahora mismo haciendo lo que hacía perfectamente y súper contento pero tendría ese reptil dentro de mí de Alberto pues ya estás haciendo esto Alberto no estás haciendo esto Alberto no estás haciendo esto y sobre todo seguía empapándome de esta gente entonces lees libros de gente que lo ha hecho y me encendía un fuego por dentro es decir y si lo hacen ellos ¿por qué yo no lo hago? ¿por qué? ¿qué me impide hacerlo? yo tengo una frase que es nunca te vayas sin un what if en la mente si tienes muchos what if estás puteado y eso te va comiendo por dentro entonces yo intento no dejarme what if por el camino hazlo y ya verás qué pasa si funciona o no súper poderoso el what if sí porque ¿qué pasaría si? ¿qué pasaría si hubiera hecho el podcast con Carlo y con Edu? ando y ya lo verás exacto 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 y bueno ¿puedo añadir una cosa de eso? dale dale and what's the worst that can't happen ¿qué es lo peor que puede pasar? uno es ¿qué hubiera pasado así? y lo otro es ¿vale? y la otra parte es ¿qué es lo peor que puede pasar? imagínate dices vale, dejo Apple me lo monto por mi cuenta ¿qué es lo peor que puede pasar? que me vaya mal que pierda mis ahorros y que tenga que volver a llamar a la puerta de Apple pero si lo he hecho bien en Apple le he dejado la puerta abierta con lo cual voy a poder volver a Apple seguramente siempre y cuando no queme mis puentes no me vaya por ahí echando pestes hijos de puta yo me voy de aquí porque tal es una lección muy importante jamás quemes tus puentes al revés abre puertas o sea conforme te vas saliendo en vez de abre la puerta y que iré más en plan eh me voy pero estoy aquí para ayudarte eh me voy pero voy a escribir sobre nutrición debería suscribirte eh me voy pero voy a escribir sobre mentalidad eh me voy pero voy a ir de viaje a Japón tú estás en Japón vamos a let's hang out vamos a pasar un tiempo juntos ¿sabes? y eso es abrir puertas mi puerta abierta siempre creo que es muy importante además el concepto de no quemar los puentes porque creo que sobre todo chavales jóvenes por el ego cuando dan el salto ese de voy a ser emprendedor además hay veces que ese salto a veces te lleva a pensar como como si tú por ser emprendedor fueses mejor que alguien que es un empleado ¿no? como ah tú te has quedado en nivel empleado yo he pasado a nivel emprendedor y a lo mejor todavía no has conseguido nada yo creo que hay muchos chavales hoy en día que están muy cegados por cosas que ven en redes sociales ¿no? tanto redes sociales hispanas como como inglesas ¿no? por ejemplo Gary V para mí ha sido una gran inspiración pero hay chavales que a lo mejor no entienden el mensaje de Gary V lo sacan de contexto el mensaje de Gary V no es todos podéis ser Gary V el mensaje de Gary V es self-awareness primero conócete a ti mismo mira a ver qué es lo que quieres y para qué es para lo que vales y a partir de ahí pues tío vete a por ello pero sé consciente primero de eso ¿no? y creo que hay muchos chavales que cuando ven a lo mejor uno de los vídeos de Gary V sin entrar a fondo en sus libros o sin entrar a fondo en más allá de su mensaje lo que oyen es si no te gustan los lunes tu vida está rota entonces tienes que hacer algo al respeto y dicen joder a mí no me gustan mis lunes a tomar por culo todo mi jefe eres un gilipollas me voy de aquí y se me dice para, 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 para mira aquí aquí me encanta ese concepto porque hay dos cosas que me encantaría comentar uno aprendí muy pronto y me alegro de haberlo aprendido que para decir todos a la mierda fuck you necesitas tener un fuck you money ¿vale? o sea necesitas tener una marmita de dinero en tu casa o en el banco para poder decir fuck you entonces dices vale no pasa nada porque si nadie me contrata en los próximos 5 años puedo tener una pista de despegue para sacar esto adelante eso es como los unemployable tattoos ¿no? antes de hacerte un tatuaje en la mano o en el cuello asegúrate de que no vas a necesitar pedir trabajo en un futuro eso es y el segundo chicos las lágrimas estas en el moflete que se están poniendo tanto de moda aplicarlo ahora por favor y el segundo no romanticemos o no glorifiquemos las cosas por ejemplo el tema de Gary V claro nadie dice esto o sea yo ahora mismo te cuento mi historia total y también te digo oye es que luego cuando dejé Apple pedí un préstamo de 10.000 pavos a ING que estoy pagando a 150 euros al mes que todavía me queda a lo mejor seguramente alguna mensualidad y tal porque no me apetecía comerme mi cash flow para ya estaba organizado y me puse a revender cosas de electrónica porque sabía que se me daba bien yo de pequeño vendía cosas en Ebay de más pequeño aparcaba coches en la calle para sacarme algo de pasta de más pequeño todavía montaba una caja de madera perdón una caja de cartón enfrente de la casa de mi abuela y vendía las cosas de los 20 duros compraba la pendía y la gente me la compraba por gracioso en plan mira que mejor el chaval toma 20 euros y le sacaba 10 pesetas a cada cosa y por eso me iba al cine entonces enlazando con lo de Gary V no intentes ser un emprendedor si nunca has probado a ser un emprendedor si estás aparcando coches por dinero para comprarte unas palomitas si estás todo el rato mirando en Wallapop a cómo le puedes sacar no sé qué y eso te enciende por dentro y te enciende el juego el decir le voy a sacar 3 euros a esto y ahora lo piensas con 31 años y dices tío para sacarle 3 euros has invertido 3 horas vaya mierda de retorno de inversión pero da igual es el juego es el it fires me up ves ahí hay un paralelismo y eso es lo que hablábamos el otro día Alberto y yo es yo cuando era pequeño mi madre hacía dibujos en casa y yo cogía los dibujos de mi madre y me iba a la salida de la organización a la puerta de la organización y los vendía luego con 9 años tenía un libro de dinosaurios y otro de animales variopintos del mundo y tal y cual y los fotocopiaba y hacía un newspaper un periódico que vendía en el colegio brutal me gastaba más bueno me gastaba yo no porque mis padres eran los que pagaban las fotocopias me gastaba más en fotocopias de lo que sacaba por el este pero tenías eso luego ya con 14-15 años relaciones públicas en discotecas light luego discotecas para mayores luego fiestas de noche vieja siempre buscando el montar algo o el hacer algo entonces si tienes eso ahí pues puedes reprimirlo o no o puedes incluso tener un espíritu emprendedor sin llegar a ser emprendedor y tenerlo como algo que haces on the side pero lo que no puedes forzar es que si no lo tienes lo haces un ejemplo es aquí trajimos a Juan Terrer que es el CEO y fundador de Tom Black y a Juan le conozco hace muchos años y Juan siempre ha tenido ese espíritu emprendedor Juan siempre ha estado montando cosas siempre ha estado metido en historia siempre ha estado queriendo buscar cómo hago dinero cómo monto esto cómo ah mira los viajes de fin de curso o de medio curso que hacemos en la universidad no me gusta cómo nos organizan voy a montar una empresa que se va a llamar For Up que es For University People y voy a montar yo viajes de universidad o sea él tenía eso en su cabeza has metido un punto brutal no me gusta cómo lo organizan con lo cual resuelvo el problema montándolo yo y esto es ultra importante es decir emprender o crear o ganar dinero que tiene un estigma alrededor que yo sigo sin comprender estamos en el 2020 vamos a quitar el estigma ya de ganar dinero que es malo al revés estás aportando valor a la sociedad o sea el ganar dinero es hey tengo algo que vale para ti y te va a ayudar toma te lo doy sin pedir nada a cambio y luego tú te lo quedas y te quedas como un pequeño token de IOU te debo algo ok en algún momento te veré si te debo o no según lo haya aplicado o no pues los estudiantes que han ido de viaje de estudio con tu colega de Tom Black seguramente habrán dicho me debes mucho tío o sea perdona te debo mucho con lo cual toma te devuelvo algo de lo que me debes con llámalo dinero llámalo tiempo llámalo tu atención llámalo lo que sea entonces buenísimo punto de coger algo y aportar valor al mundo no simplemente el ganar dinero no es coger dinero del mundo al revés eso no funciona habéis dicho una palabra que me ha pasado algo lo de perro de Paul Love que se me ha hecho la boca agua que es side project para mí es una palabra mágica para mí no siempre porque nunca todo siempre funciona pero a mí donde más valor personal y laboral me ha aportado siempre no sé por qué han sido los side projects porque es ya tienes algo que funciona vale perfecto sigues en la rueda y mientras vas probando esto y este otro poquito y vas aprendiendo de un montón de cosas incluso en algún punto eso te lleva a que sea tu trabajo principal que creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado eso en algún momento totalmente uno de mis mejores amigos Andy Morgan es tú le preguntas oye ¿cómo empezaste a dedicarte a esto? y es un tío que lleva cientos de clientes semana a semana y ayuda un montón y tiene un montón de lectores y tal y te dice siempre lo mismo y me dice pues cuando vi que esto me daba más atención y más dinero y más tiempo me quitaba más tiempo que mi trabajo de profesor de inglés en Japón pues dije oye es que prefiero hacer esto dejo mi trabajo de profesor de Japón y sigo haciendo esto ya está y además el que le diese más dinero probablemente tenía que ver con que aportaba más es decir claro ¿cuánta gente puede dar clases de inglés en Japón? X gente ¿cuánta gente puede hacer lo que hace Andy? pues menos pues estoy aportando algo scratch that reach también que hablábamos el scratch that reach es un concepto que yo aprendí de Tim Ferriss que es ráscate donde te pique y es el concepto de lo de Juan donde si no hacen bien en los viajes esta gente y a mí eso me está picando porque quiero un buen viaje pues lo monto yo hago yo cubro yo la demanda del mercado que no está y que yo estoy buscando y además es un win-win situation es decir ayudas aportando y te aportan ayudándote a ti económicamente es decir no somos como Walter White no ganamos dinero vendiendo crack metadona o éxtasis o lo que sea sino que tú aportas a la sociedad y la sociedad te da de vuelta en forma de dinero exacto a veces está guay los abrazos y a veces está guay el dinero o sea las dos cosas son válidas y es que además esto va de la mano es decir si Alberto por ejemplo gana dinero vendiendo un libro que le enseñe a la gente a cocinar para que coman mejor de forma más saludable disfruten más de la comida y aprendan a comer de una forma que para ellos es sostenible y que además sea saludable por cierto desde aquí ya que lo digo un mago en la cocina para el que quiera buscarlo quiere decir que cuanto más dinero gane Alberto es porque más libros ha vendido cuantos más libros ha vendido más gente ha ayudado es un win-win lo mires por donde lo mires y bueno ya que nos hemos metido en pomada ya sabemos de dónde viene Macro Wizard el nombre la persona el emprendedor la empresa más o menos y aquí es donde me quiero meter qué hace Macro Wizard ahora es decir si alguien no te conoce que eres Macro Wizard y sobre todo algo muy interesante a dónde vas porque al principio has empezado con empecé siendo esto después cambié esto y ahora lo que estoy haciendo es querer hacer esto bueno pues cuéntanos qué haces y hacia dónde va me gusta la nossa pregunta porque la trayectoria importa mucho más que el exacto no sea verdad que el qué es sino el hacia dónde va ¿qué hago? simplificar cosas complejas del día a día que me han ayudado a mí mira te voy a poner la analogía de esta mañana que hemos hablado con Edu yo he subido una montaña con una mochila y he ido perdiendo cosas y perdiendo cosas y teniendo ida durante la subida he llegado arriba he analizado lo que he hecho he visto la vista de arriba y he vuelto a bajar y al volver a bajar me encuentro con gente que está intentando subir ahí una montaña con lo cual empiezo a coger manos de la gente vente conmigo vente conmigo vente conmigo vente conmigo vente conmigo vente conmigo que te voy a enseñar que aquí hay un agujero que no debes pisar vente conmigo que te voy a enseñar pero ojo no te voy a decir no pises el agujero no te voy a dar la dieta no te voy a decir ahí hay un agujero si lo pisas y quieres aprender como duele al pisarlo vaya tú pero yo te digo que hay un agujero ya está ¿vale? entonces me encanta hacer eso de voy llevando a la gente por la montaña de la subida arriba ¿qué pasa? que al hacer eso y aquí viene la trayectoria me está dando propósito a mí mi propósito es ayudar a la gente a subir la montaña para yo desarrollarme más como persona abrir el campo de visión saber sobre qué tengo que escribir sobre qué tengo que grabar con qué personas me tengo que rodear de quién me tengo que empapar o no o a quién tengo que sacar de mis por ejemplo no veo las noticias no veo televisión esto no es porque yo haya nacido así es porque poco a poco vas viendo cómo vas ayudando a subir a la gente por la montaña y dices vale aquí las noticias no aportan nada las noticias solo aportan distracción estás mirando un lago y yo quiero subir la montaña no quiero ir al lago a relajarme quiero subir la montaña ¿qué haces mirando al lago? ¿sabes? entonces eso me acrobiza es he subido la montaña he bajado y ahora te quiero enseñar lo que yo he aprendido durante el camino de toda la gente de la que he aprendido para que tú puedas replicarlo si quieres entonces el ejemplo de esto para la gente que a lo mejor no entienda bien todo esto el ejemplo de esto es Alberto a un determinado momento de su vida pierde 65 kilos y durante ese proceso de pérdida de 65 kilos aprende los hábitos nutricionales los hábitos de ejercicio la disciplina necesaria cómo llevarlo a cabo pum 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 eso es subir la montaña luego Alberto baja y dice ah mira que tú quieres perder 65 o 10 o 15 o 20 y cuáles son los hábitos pues yo te voy a enseñar esos hábitos y mientras Alberto sube esa montaña enseñándote los hábitos va desarrollándose él mismo se va desarrollando el concepto macro wizard y cuando vuelve a llegar a la montaña a lo mejor ha llegado a la cima de la montaña X veces y a la séptima por ejemplo vez que llega a la cima de la montaña de repente se le abre otra montaña más lejos que ahora es capaz de escalarla porque ha subido contigo tantas veces ahora que ahora tiene unos skills que le permiten escalar otra montaña más alta como puede ser meterse en ahora os voy a ayudar con cosas de mentalidad o con cosas de hábitos o voy a dar charlas o voy a hacer algo que cuando perdí peso era impensable para mí el poder dar charlas a la gente o el poder publicar un libro y que gracias a todo este proceso en el que yo os he ayudado a conseguir lo que yo conseguí en ese momento a mí se me han abierto otros horizontes que ahora puedo intentar subir y que antes pues a lo mejor eran inviables ¿no? eso es y en este proceso os encontráis os encontráis ahí en Phuket bueno en Bangkok viajáis a Phuket y sacáis algo que está lo está reventando en redes sociales que es un boli y un café que ya solo el concepto me flipa o sea porque lo podréis haber llamado incluso en inglés queda más sexy ¿no? que es pens in a coffee o algo así no, no, no la simpleza la rectitud un boli y un café para los que no lo sigan explicadnos qué es dale pues un boli y un café es simplemente las rayadas de Edu y Alberto por la mañana en Phuket nos levantamos por la mañana nos ponemos un café coge a Edu su cuaderno que es una pasada por cierto y saco yo mi boli que me compré en Kioto también de nuevo sinergias el boli mío el cuaderno de Edu y empezamos a pensar ¿no? y a decir oye tío y esta montaña que has subido tú ¿cómo qué has visto? y Edu de repente empieza a hablar y lo cuenta con una forma con una analogía como yo puedo ser por ejemplo el diamante del FIFA oye pues mira yo cuando subí por aquí yo es que estaba en ese momento estaba decidiendo ser mucho mejor en la parte de finanzas y desarrollo profesional que en la desarrollo personal con lo cual pues aquí a lo mejor perdí a alguien que alguien quería pero mira aprendí todo esto y me cuenta un poco una analogía de cómo aprendí todo esto mientras sufría la pérdida de alguien a quien a lo mejor quería ¿no? y de ahí empezamos a y yo le reboto la idea digo oye pues a mí me ha pasado algo similar y ahora él de repente se le ve en los ojos como se abren los ojos y dice no tengo esto es el diamante del FIFA no sé qué y empieza a dibujar en el cuaderno el diamante total y se nos ocurrió oye tenemos alcance en redes sociales tenemos herramientas en el 2020 para compartir esto en tiempo real ¿qué pasaría si compartimos esto en directo y ponemos un poco las menciones y hacia dónde queremos llevarlo y para qué puede servir esto ¿no? para qué más allá de una historia de una metáfora puede servir esto a la gente es útil de nuevo volvemos al inicio ¿ayudaría que invirtamos una hora y media cada mañana en hacer esto más media hora de hablarlo y tal y cual? me acabo de dar cuenta de una cosa muy guay tío y no la había dado cuenta hasta ahora hasta este momento del podcast yo tío cuando era pequeño me pasaba yo en las clases me aburría que no veas entonces yo me pasaba la vida dibujando en clase yo no hacía caso de lo que está diciendo el profesor desde aquí si algún chaval está escuchando esto no es lo que te recomiendo a lo mejor pero gracias también a todo eso yo llevaba sin dibujar desde los 17 18 años desde que pues aprobé selectividad porque ya en la uni iba poco a clase y cuando iba sí que tomaba apuntes pero ya no dibujaba lo de dibujar se me acabó cuando acabé justo antes de selectividad y como que ha venido ahora de una forma completamente espontánea porque a lo mejor es mi forma de expresar las cosas que tengo en la cabeza lo dibujo y de esa forma lo entiendo yo mismo más claro yo cuando lo dibujo ni siquiera es yo lo dibujo para explicárselo a Alberto yo lo dibujo porque dibujarlo me ayuda a plasmar lo que yo tengo en la cabeza me ayuda a entenderlo yo mejor y poder verbalizarlo y entonces debatirlo con Alberto pero esto no hubiera surgido si no es por el rebote ese de la pelota y la mermelada casi siempre que yo voy a dibujar es estoy ahí hay veces que me viene algo en la cabeza y me pongo a dibujar y de repente empezamos a hablar Alberto y yo y algo que dice por lo que sea de repente me hace boom se me ilumina y me pongo a hacer tal y ya de ahí vamos a una teoría que luego esto es lo gracioso a posteriori somos capaces de conectar los puntos mirando hacia atrás como decía Steve Jobs es decir después de hacer esa teoría es que esto refleja algo que me pasó a mi en la vida que ta 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 no es intenta dibujar algo y explicar algo que te ha pasado a ti en la vida ese no es el proceso en el que lo hacemos el proceso es estamos debatiendo algo se nos ocurre una analogía de cómo explicar eso y con esa analogía luego vamos hacia atrás y conectamos los puntos coño pues esto es lo que hice yo en 2012 cuando hice esto esto y lo otro eso es exacto exacto ¿cómo vais a seguir haciéndolo una vez que no estéis juntos? ¿vamos a hacer webinars de un boli y un café? ¿vamos a hacer directos en vivo ahora que los directos están tan de moda? pues hoy alguien me ha comentado una cosa y estoy sujetando el cuaderno de Edu el susodicho para el que no esté viendo este vídeo y me ha dicho ese cuaderno ahora mismo tiene más valor que el mercado de valores que están que están de clive con lo cual deberías cuidarlo mucho o hacer algo con él y vamos a hacer un libro básicamente esto va a ser un libro primicia primicia cimbales y trompetas porque tiene que serlo porque es útil yo me imagino a Ryan Holiday escribiendo de Daily Stoic con Steven y supongo que fue algo parecido fue un tío esta recopilación de filosofía estoica que estás haciendo tiene que verla al mundo porque es brutal es aplicable por cierto de Daily Stoic si no lo conocéis o si no lo conoces es día a día una reflexión estoica que aplica a algo de tu vida a ambición a tristeza a lo que sea y es brutal te abres el de hoy y dices pues lo que sea y te da un aprendizaje si el tema de todo esto es yo creo personalmente como ahora que has hecho lo de Ryan Holiday y el Daily Stoic esto es tío this shit is good o sea esta mierda es buena esta mierda tiene que llegar a la gente es ese punto además de joder si a mí alguien me hubiera dicho esto esto lo hemos hablado Alberto y yo si a mí alguien me hubiera dicho esto cuando yo estaba perdido y yo no sabía lo que iba a hacer con mi vida y yo a lo mejor en un momento dado los estudios no se me estaban dando bien y la carrera no era lo que yo esperaba de esa carrera y no sabía lo que hacer en la vida y alguien me hubiera facilitado vale lo de las muñecas rusas lo del diamante y tal y de repente mírate a ti mismo en el espejo examina qué es lo que quieres examina para qué es para lo que vales mira a la gente que ya lo ha conseguido cómo haces ingeniería reversa o inversa para llegar a ese punto si a mí alguien me hubiera dado esa hoja de ruta entre comillas o ni siquiera hoja de ruta los ejercicios para yo diseñar mi hoja de ruta a lo mejor hubiera llegado a esto antes pero ya no es solo eso es que yo tuve la suerte y esto es lo mismo que le ha pasado a Alberto de caer en el libro de Tim Ferriss en su podcast Tim Ferriss para mí ha sido una de las mayores influencias en Gary V en la gente que va al podcast de Joe Rogan Joe Rogan lo que es brutal es Joe Rogan es un gran conector de gente trae a gente muy buena a su podcast que en este caso en España Pedro Vivar hace eso muy bien Pedro Vivar conecta muy bien personas y trae gente muy potente entonces si yo no hubiera caído no sé si por azar en esa gente yo no estaría viviendo la vida que estoy viviendo ahora ni haciendo lo que quiero hacer ni tampoco conocería a Alberto y me imagino que para Alberto sería lo mismo lo que yo quiero personalmente es darle la oportunidad a alguien de poder hacer lo que quiera con su vida dentro de lo que sus posibilidades sean y quitar ese concepto de azar entre comillas de el azar de que caigas en que te caiga un Tim Ferriss toma aquí te lo pongo pum eso es eso es mira y la pregunta real aquí es ¿realmente quieres que te toque la lotería? es el o sea el libro el concepto del libro es realmente ¿quieres que te toque la lotería? pero no sueltes la bomba todavía no sueltes la bomba eso es parte de bomba del libro lo dejamos ahí sin explicar el por qué decimos eso pero es el claro metemos pitido tapamos es el concepto global es un no tío no busque como no sé de quién es esa frase pero la esperanza no es una estrategia tío la esperanza no es una estrategia la esperanza es esperanza pero no es una estrategia no si vamos a esperar a que se recupere no tío ¿qué podemos hacer para que se recupere? no vamos a esperar a ver si vuela un vuelo a Madrid y no estamos aquí encerrados pues o pagas el vuelo y lo fletas tú o no va a pasar por mucho que esperes entonces la esperanza es un poco lo que lo que hizo Rich and Branson ya lo hemos hablado antes en el podcast que dijo ostras pero espérate voy a fletar y por qué por qué no empezamos por ahí y empezar a sí 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 que loco pero es que al final los locos son los que cambian el mundo al final ese es el tema el que se atreve a hacer algo por ejemplo esto del libro pues podrá salir mejor o podrá salir peor pero what if y si no lo hago and what's the worst that can happen la gente no lo ¿qué es lo peor que puede pasar? la gente no lo compra pues vale ya está o sea quiero decir a la gente no le interesa de momento también estamos haciendo una cosa que se llama bueno estamos haciendo un test beta ahora mismo eso es lo que son las redes sociales en este caso es estamos probando si a la gente le interesa este concepto que parece ser que sí el webinario es un segundo test beta la gente le interesa esto más o no y luego lo siguiente sería sacar un producto mínimo viable es decir vale y ahora se saca un pequeño producto a un pequeño precio ¿pondrías dinero para comprarlo? es decir ya no te interesa gratis viéndolo en mis historias si tienes que poner un poco de dinero te interesaría y si ese test funciona ya y si ese test funciona y luego podemos recopilar feedback de esa gente que ha dicho que sí para mejorarlo y la siguiente pregunta es ¿te ha ayudado lo que he compartido? ¿crees que tu dinero ha merecido la pena por lo que estás recibiendo y lo que y tal? si no ¿qué cambiaría? si sí ¿por qué vale la pena? y ahora coges lo refinas del todo y haces el boom final ¿no? del libro y eso lo sigues refinando poco a poco pero tienes que hacer esas fases de refinamiento y de bomba también es muy apelesto es que al final todo vuelve a lo mismo exacto hemos hablado del libro hemos hablado de un boli y un cacé pero no hemos hablado o sea bueno lo hemos dicho como si la gente lo supiera pero igual no lo saben el webinar que estáis preparando ¿no? explicármelo un poco porque eso no la gente que no nos siga normalmente no tendrá contexto sobre este webinar el webinar no es más que ampliar en el concepto de porque claro igual que este podcast podemos estar aquí horas y hablando de un montón de cosas pero hay muchas veces que es mejor en vez de expandir mucho 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 el centrarte en algo ¿no? el coger y decir venga va pues vamos a exprimir el aprendizaje de Alberto en Apple entonces dedicamos una hora entera a oye pues mira y tú me haces preguntas estratégicas de recuerda perfectamente el 2013 con este cliente que hiciste porfa haz un ejercicio y tú te pones aquí venga el ejercicio ah pues mira he llegado a la conclusión de que hice esto por esto por esto por esto boom y todos aprendemos de ello el webinar es eso vamos a hacer un webinar en el que vamos a coger un concepto y lo vamos a exprimir a fondo durante una hora de decir venga por qué la metáfora de las cartas del póker de Edu tiene validez tiene utilidad y cómo puede tener utilidad para diversas personas en el mundo porque somos distintos todos y qué pueden hacer ellos o qué acción le podemos dar para que también lo puedan replicar en su casa a mí hay una cosa que me encanta que es el concepto de profundidad antes que alcance ¿no? y si consigues profundidad y alcance entonces ya lo petas ¿qué quiere decir esto? ¿qué es alcance? alcance es un o una modelo de fitness que pone fotos en pelotas consigue miles de likes tiene cientos de miles de seguidores pero no está aportando nada a nadie le sigue muchísima gente pero no está pasando de la piel de nadie es eye candy ¿no? me gustan tus fotos ay qué buen físico tienes esto ya me gusta y profundidad es cada cosa que pongo te está aportando y te está ayudando a ser mejor persona entonces lo idóneo es intentar buscar las dos cosas ¿no? y entonces el concepto del webinar es exactamente lo que dice Alberto es primero profundidad y si esa profundidad cala entonces intentaremos tener esa profundidad con alcance pero lo que vamos a intentar es profundizar en uno de los tópicos que hemos debatido en las stories para que la gente que vea ese webinar ese día se vaya con un montón de ventanas abiertas en lugar de con lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que a la gente le abre la mente pero no le das si es muy difuso no le das un punto práctico se queda como en oh vaya bomba y palmadita en la espalda hoy qué bien lo que habéis hecho chicos y ya está vale muy bien pero yo lo que te quiero dar es algo aplicable que tú escuches esto y digas vale y ahora ¿qué hago en mi vida con esto? ¿cómo esto me ayuda a cambiar mi vida? que también lo vemos ves a gente que te menciona y coge el cuaderno y se ha escrito perfectamente lo que creo que quiero lo que realmente quiero lo que tengo que hacer para ello y dices vale este tío lo ha pillado y está tomando pasos eso es pero el tema ahí es cómo hacerlo para que porque hay gente que lo pilla de forma proactiva de forma proactiva yo voy a coger un cuaderno y voy a apuntar esto como el otro día puse una frase y la frase decía algo así como los hábitos que adquieres para conseguir tus objetivos son más importantes que esos objetivos que es lo que hablábamos de lo que Alberto aprendió subiendo la montaña es más importante que llegar a la cima de la montaña porque eso es lo que le ha hecho a él como persona eso es lo que ha sido el cambio de Alberto 2010 Alberto 2012 Alberto 2014 a Alberto 2020 entonces y eso es lo que él puede transmitir a otra gente eso es lo que él le puede decir a otra gente mira que es lo que hablas el concepto de la lotería que ha dicho Alberto sin entrar en esto es si a Alberto alguien le hubiera puesto en la cima de la montaña él no podría bajar y enseñarte cómo subir porque alguien le ha puesto ahí lo que importa es que él puede bajar y decirte mira así es como se sube exacto exacto pues si lo escucháis empieza a escuchar de fondo sí ya la tenemos aquí la sintonía de cierre un clásico ya hay muchísimas lecturas que sacar de este podcast pero quiero hacer una última pregunta Alberto ya que bueno seguro que te volvemos a tener aquí pero tú crees que este podcast ayudará 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 mucho habría que profundizar en alguna de las cosas pero ayudará mucho sí es que si nos poníamos a profundizar en cualquiera de esos temas estamos aquí dos o tres horas más entonces ya a mí sabes lo que me gustaría hacer si a Alberto le apetece o sea este podcast ha sido como para nuestra audiencia una introducción a quién es Alberto y luego me gustaría en otro momento traerle a lo mejor en diversas ocasiones para hacer una disección de cómo hizo Alberto esto o que nos cuente o sea en lugar de decir vale yo fui a Irlanda el McDonald's luego de allí pues fui a Londres Inditex Tommy Hilfiger en lugar de eso es vale ahora volvemos a Alberto 2010 cómo Alberto pasó de cero a uno ahora ya estamos en 15 cómo pasaste de cero a uno luego a lo mejor cómo pasaste de uno a dos es decir vamos a profundizar en la mentalidad que tenía Alberto en ese momento las influencias que tuvo qué libros leíste cómo te cambió este libro que eso es algo que nos puede llevar otra hora en sí misma el diseccionar solo dos años de tu vida a lo mejor de ese sentido pero que eso creo que puede ayudar a establecer una especie de hoja de ruta para la gente que le haya interesado pues oye la gente que nos deje un comentario oye tío pues me ha flipado el podcast con Alberto increíble lo que ha hecho me encantaría pues que me abreséis las ventanas de vale o sea me habéis mencionado a Tim Ferriss me habéis mencionado a Seth Godin vale pero qué has aprendido de Tim Ferriss qué has aprendido de Seth Godin qué herramientas qué herramientas usas en tu día a día y qué herramientas has descartado también durante el camino eso también es útil eso es eso es perfecto pues chicos Alberto de Macro Guizarra Alberto sobre todo muchas gracias por haber venido bueno evidentemente vas a volver más adelante así que te esperamos pero muchas gracias por haber estado en este podcast gracias a vosotros un gran honor Edu viajas en breve ¿no? me has comentado pues sí macho Alberto y yo nos salimos uy iba a decir huimos salimos de Tailandia el viernes porque huimos cierran el aeropuerto dentro de poco el de Phuket y no sabemos cuándo van a volver a abrir hay muchísima incertidumbre aquí así que hemos adelantado nuestra salida del país una semana y volamos en tres días esto no sé cuándo lo escucharéis la gente esto lo hemos grabado el martes ¿qué es? 31 31 de marzo eso es yo me imagino que esto estará ya disponible mañana miércoles 1 y si no el jueves 2 pero sí volamos el viernes vuelve a casa vuelve y básicamente el motivo fundamental y esto es algo que creo que podríamos tocar en otra podcast que es muy interesante es el motivo fundamental por el que volvemos yo creo que es es por sacar chatarra de la cabeza cuando estás aquí con mucha incertidumbre no eres capaz de centrar tu foco donde tiene que estar porque tienes mucha chatarra en la cabeza ¿qué pasa si tienes un aeropuerto? ¿qué pasa si dejas de haber vuelos? ¿cómo va a estar pasando mi familia si no me ve? ¿cómo va a estar mi novia? entonces no te deja no solo disfrutar del momento sino poner tu energía donde tienes que ponerla y tu foco donde tienes que ponerlo e intentar ser productivo y crear más así que nada el próximo podcast ya por fin lo hacemos en la misma zona horaria que siempre está bien bueno chicos un placer haberos tenido haber estado aquí que nos haya madre mía que me lío en la última frase el podcast tiene poco sentido esto por haber estado aquí con nosotros escuchándonos nos vemos en el siguiente como siempre os digo por favor compartirlo likearlo comentarlo hacerlo llegar a todas las personas que creéis que puede ser útil porque ha sido un podcast muy muy útil hasta luego nos vemos en la siguiente hasta luego